Plátalo, oh oh oh, plátalo Orgulloso de ser latino, no lo niego, yo lo soy Orgulloso de haber nacido en Quisqueya, yo lo estoy Doy la vida por mi patria, por mi gente, por mi raza Y quiero que todos sepan que a Quisqueya no la olvido Plátalo, oh oh oh, plátalo Plátalo, oh oh oh, plátalo No hay tierra tan hermosa como la mía, bañada por los mares de blanca espuma Parece una gaviota de blancas plumas, dormida en las orillas del ancho mar Quisqueya, 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 Quisqueya Quisqueya la tierra de mis amores, de suave brisa y de lindas flores Del fondo del mar la perla querida, Quisqueya divina Soy dominicano y mi nombre es Roberto el hijo de Andrea Y vengo con un rapeo en nombre de mi Quisqueya Una tierra siempre en ambiente, la mujer es siempre caliente Y su música de merengue que pone a gozar a la gente Plátalo, oh oh oh, plátalo 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 La mujer es dominicana, tienen un ritmo en la cintura Una cintura que me vuelve loco, que me rompe el coco, que me lleva hasta la luna Esa muchacha está presente, bailando se pone caliente Y con su padre desobediente, porque quiere este en ambiente Duarte es en Chimella, libertadores de la patria Peleando a Pablo y Pedra, dieron libertad a su raza Colón descubridor, Duarte libertador Que me importa que critiquen, que me llamen plátano Dominicana y no le importa nada, plátalo Dominicano y te meto la mano, plátalo Dominicana y no le importa nada, plátalo Dominicano y te meto la mano, 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 plátalo Y los dominicanos ¡Levanten la mano! Y los dominicanos ¡Levanten la mano! Y los dominicanos ¡Levanten la mano! ¡Y los dominicanos! ¡Con las manos arriba! ¡Levanten la mano! ¡Plátalo!